¿Será China quien nos salve del Armagedón? Aquí explicadito. Científicos del Centro de Ciencias Espaciales Chino han calculado que ocupando 23 cohetes Long March 5, sí, como el que perdió control en su reingreso a la Tierra el año pasado, podrían desviar la trayectoria de un asteroide de gran tamaño, evitando así el peligro de colisión con la Tierra. Aunque hasta ahora hay pocas posibilidades conocidas de que un objeto de gran tamaño pueda impactarnos, es oportuno planear soluciones para este tipo de contingencias, de las que podría depender la vida como la conocemos en el planeta Tierra. ¿Conoces algún otro peligro acercándose? ¿A qué suena la décima sinfonía de Beethoven? Aquí explicadito. Hace algunos días te platicamos que un grupo de científicos, músicos e historiadores estaban por publicar la versión de la décima sinfonía de Beethoven obtenida a partir de sus bocetos y basándose en sus anteriores obras. Todo esto gracias a la inteligencia artificial The Playform AI. Y a esto suena. ¿Un hoyo negro en el Océano Pacífico? Aquí explicadito. Google Earth siempre ha desatado teorías sobre lo que la gente encuentra o cree encontrar en el mapeo de la superficie terrestre, desde zonas militares hasta objetos inexplicables. Y recientemente, en redes sociales hubo conmoción, debido a que un usuario de Reddit publicó que había encontrado un hoyo negro en medio del Océano Pacífico mientras usaba la aplicación. Aunque la respuesta es de lo más simple para explicarlo, en realidad se trata de la deshabitada isla de Bostock, que da el efecto visual de ser un hoyo, pues la abundante cantidad de árboles no reflejan la luz hacia los satélites que toman las fotografías. ¿Y tú? ¿Has encontrado algo raro en los mapas? ¿Cómo evitamos el control de las máquinas en la realidad? Aquí explicadito. La ciencia ficción nos ha llevado a escenarios muy variados y exagerados sobre los peligros que representa la inteligencia artificial, pero poco nos han dicho sobre cómo mantenerla bajo control. Por ello, en 2015 Elon Musk y otros fundadores crearon OpenAI, una organización sin ánimo de lucro enfocada en la investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Su objetivo principal es que la evolución de esta tecnología sea beneficiosa para toda la humanidad y crezca de manera responsable. ¿Crees que podamos controlarla? ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin tu móvil? Aquí explicadito. Actualmente la medicina reconoce como un trastorno al uso abusivo del internet por medio de los dispositivos electrónicos digitales. Es por ello que prácticas terapéuticas como el detox digital se han vuelto recurrentes. Este se trata de abstenerse de usar dispositivos como computadoras o teléfonos móviles para acercarse más al mundo que nos rodea y evitar otras afectaciones de salud como depresión, ansiedad, sedentarismo, entre varias más. La tecnología nos facilita la vida y usualmente no es mala, pero hay empresas y tecnologías que pretenden consumir la mayor cantidad de nuestro tiempo en ellas, lo que nos acerca a un exceso de consumo. ¿Tú cuánto tiempo pasas conectado?